bienvenidos a un vídeo más con polo ambrosio aquí siempre estamos en la promoción de los carros que ya tenía varios días de no venir a este lugar a canoas todas las canoas que se llama este lugarcito y ahora vengo a enseñarle unos carros que están bueno ahorita están algo cómodo carrito porque normalmente pues ha estado publicando de hasta de casi 100 de 90 27 años así y ahorita pues lo voy a mostrar por uno piden 48 y por otro piden 40 mil centrales ya que son caros sencillos pero si son de trabajo también que en las partes planas se pueden utilizar así que le voy a enseñar primero este rojito de que eso pequeño ya esto es de los 90 para acá tiene agua debido porque como estaba lloviendo y eso se le caen de esos árboles aquí pues estamos mostramos este carito ya que es un poco bajito pero si a veces la gente lo busca porque son de buena marca y buena calidad mire puro toyota eso es el bumper tiene su luna mire la luna de juego leyendo que son pachas o pequeñas digamos ahí tienen lo que es en la puerta y está polarizado entonces el timón de la parte del cielo y la parte de los sillones debe estar alfombrado vamos siempre ahí les dejo los números para que llamen pues y ustedes den el precio o que le den el precio acá y así que aquí les estaba mostrando lo que es este rojito y ahora les voy a mostrar lo que es el negrito y por eso piden 40 mil quetzales ahí está la parte de enfrente le estaba diciendo que ese rojo está bonito pero es que no está a la venta porque el chasis está un poco mal y no lo pueden vender así como molesto o jodido digamos pues pero la verdad está bonito porque es doble cabina y media como le dicen yo siempre me equivoco que son doble cabina pero bien este es lo que es el negrito esta palangana es puro pura lata este no tiene bumper pero bien ahora puede comprar se lo puede poner este es un espacio con un buen recorrido esto es un espacio con el que se va a olvidar esto está en mejores condiciones ¿Qué es eso, no? así que tiene los dos juntos repito el precio hay disculpe 48 por blanco y 40 por el negrito disculpe si suena racista la palabra vamos a hacer y también pues voy a mostrar esta parte lo que son camionetas de lujo como siempre aquí como siempre digo en los vídeos y a veces uno pues dice uno tanto repetir las cosas para la gente se va a molestar entonces si las cosas pues la gente va a decir algo a veces solo somos familiares que tiene esa blanquita esta vez está por dentro a veces no tiene llave no, esta vez no tiene llave ahí están los botones les muestro así variedades porque a veces pues no quiero que van a decir ah solo esto solo los carros vas a enfocar entonces en el mismo vídeo siempre les muestro así camionetas también porque si alguno quiere comprar una camioneta pues lo puede hacer para salir a pasear automática automática esto lo parece detrás molesta un poco la luz ahí pero bien ahí está este carrito o esta camioneta y aquí están otros este como que eso y un signo como le llaman a esos carros aquí está otra toyota una blanquita esto tiene sus precios esto la verdad pues no me ha preguntado los precios cuánto valen pero estoy imaginando que valen más de 100 ahí están algunos de los suzuki wow 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 esto si miren todas las matas si me matas si en digo yo no hombre es así mire molesta un poco la luz ahí pero no hay disculpas aquí es el gusto de clientes y el gusto de cada persona amigos pues aquí les mostramos estos caritos ahí ustedes llamen como siempre vamos a dejar los números y así que este carro es calidad de carro pero lástima lástima que no se vende tiene buen porto buen diseño pero lástima que no por el debido de chasis como repito solo se venden estos dos así que muchas gracias se despide su amigo Pablo Ambrosio hasta la próxima